Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Espinosa, más conocido como Jano, y hoy, junto a New Cover, haremos este huevo con una apariencia un poquito más moderna. Acompáñenos en esta entretenida receta. El primer paso para poder hacer nuestro huevo de Pascua será templar nuestro chocolate. Para eso, partiremos fundiendo nuestra cobertura bitter, 60% cacao, sin azúcar. La pondremos a baño María y revolveremos constantemente hasta que esté completamente fundida. Una vez tengamos fundido nuestro chocolate, pasaremos al mármol para la etapa de templado. Y vamos a verter aproximadamente 3 cuartas partes del chocolate aquí en el mármol. Lo que resta dentro del bowl, lo vamos a mantener en la parte de abajo, concentrado, para que así reserve su calor. Con ayuda de una espátula, vamos a extender el chocolate, para de esta manera enfriar. Y llevarlo cerca de los 28 o 29 grados. Nos podemos apoyar de una segunda espátula y recogemos el chocolate, como se les haga más sencillo. Medimos y estamos en 28 grados. Es hora de volver nuestro chocolate dentro del bowl. Y para ello, con un movimiento rápido y seguro, vamos a despegar una parte del chocolate de todo el conjunto. Y lo vamos a tirar dentro de nuestro bowl. Reservamos por acá. Ya que tenemos todo el chocolate acá dentro, vamos a homogeneizar la temperatura. Debemos revolver bien para que toda la temperatura esté pareja dentro de nuestro chocolate. Una vez realizado eso, lo que yo siempre recomiendo es realizar una prueba de templado a nuestro chocolate. Y esto lo podemos hacer con la punta de una espátula o con un trozo de papel. Untamos una punta de la espátula. Escurrimos un poco. Y vamos a esperar de 5 a 10 minutos a que esta prueba cristalice. Cuando lo notemos, va a estar un poquito más opaca. Y eso es indicio de que hicimos bien el proceso de templado. Pasados los 5 a 10 minutos, nuestra muestra debería verse de esta manera. Opaca y de una textura lisa. Si esto no fuese correcto, podríamos ver vetas en la superficie o simplemente no estaría firme ni sólido. Ya que tenemos el chocolate templado, el primer paso para nuestros huevos será pintar primero nuestro molde. Tenemos acá ya preparadas nuestras pinturas, ya están templadas. Si quieren ver el proceso de templado de las pinturas, pueden irse al video que está acá arriba para ver el proceso completo y así darle color a nuestro molde. Vamos a utilizar un color, un primer color y vamos a salpicar nuestro molde. De manera irregular, para darle un efecto distinto a nuestra pintura. Y ya está. Y podemos retirar el excedente de pintura también de nuestro molde. Entre color y color, tendremos que esperar a que la pintura que acabamos de poner esté opaca, es decir, que haya cristalizado. De lo contrario, cuando pasemos el pincel con la otra capa de pintura, ésta se va a correr junto con la nueva pintura. Entonces, esperamos un poco que cristalice y aplicamos la segunda capa. El amarillo ya cristalizó, voy a ir ahora con el resto de los colores. En esta ocasión yo voy a ir del color más claro al más oscuro, del blanco, rosado y finalmente el verde. Tomamos un poco con nuestra brocha o pincel o el utensilio que ustedes prefieran. Y vamos a dar un pincelazo a nuestro molde. Nuevamente, retiro el excedente. Procedemos nuevamente a aplicar el otro color. Vamos a dar un pincelazo para ir rellenando la superficie del huevo. Y repetimos otra vez. Esperamos que cristalice y volvemos con el verde. Y ahora por último, ya cristalizado el color rosado, vamos a aplicar el último color. Una pincelada por acá, otra por aquí. Y ya está. Así es como queda nuestro molde. Vamos ahora a esperar a que cristalice el color verde para recibir ahora nuestro chocolate. Tenemos listo nuestro molde, pinturas cristalizadas listas para recibir el chocolate. Podemos ver el opacamiento en la pintura. Eso significa que ya está listo. Vamos a acomodar nuestro molde. Y rellenamos cada una de las cavidades hasta el tope. Vibramos un poco nuestro molde para quitar las burbujas que puedan estar adheridas al molde. Y le daremos unos minutos de reposo para que genere la capa exterior. Y luego lo vaciaremos nuevamente para que quede un cascarón huevo. Con el chocolate que ha sobrado, vamos a hacer una base para poder recibir nuestro huevo. Tengo acá una placa, la cual le han usado previamente. Pueden usar papel mantequilla o algún otro plástico. Y voy a utilizar el chocolate para hacer un disco que va a recibir nuestro huevo. Pasamos un poco de chocolate a nuestra manga. Como siempre les recuerdo, cortemos la punta de la manga fuera del espacio de trabajo. Y así evitamos que pueda caer en alguna preparación. Y simplemente haremos un disco de chocolate. Muy sencillo. Y sobre eso luego vamos a poner el huevo. Vibramos un poquito. Y ya está. Lo llevaremos a refrigeración de 15 a 20 minutos. Y luego pondremos aquí encima el huevo. Nuestro huevo ya ha hecho el cascarón. Vamos ahora a quitar el excedente. Traemos de vuelta nuestro bowl. Y con la ayuda de la espátula vamos a quitar el exceso. Vaciamos. Y llevaremos ahora nuestro molde a refrigeración. También de 15 a 20 minutos antes de desmoldarlo. Ya hemos vuelto del refrigerador con nuestros huevitos. Y ya notamos que no están pegados al molde. Podemos ver que el molde está un poco más opaco. Si viéramos el color vivo, significa que aún les falta para la contracción y que se despeguen. Así es como quedan nuestros huevitos. Lo que resta ahora es pegar nuestros huevitos. Para eso voy a usar una lata de horno caliente. Calentar ambas partes. Y le pondremos unos huevos macizos que tengo acá. Hechos con chocolate Newcover 35% de leche. Con la ayuda de unos guantes vamos a manipular nuestros huevos para así no marcar nuestras manos. Tomamos el primero de ellos con suavidad. Y solo una capita vamos a calentar. Pondremos nuestros huevitos. Y procedemos con el segundo. Mismo proceso. Calentamos levemente la base. Con eso es suficiente. Y lo posicionamos encima. Importante no manipular demasiado en este momento. Porque como nuestro huevo ya está pintado, no queremos que el borde que tiene el chocolate derretido se manche la superficie del huevo. Con esto está. Esperamos un par de minutos a que se fije el chocolate y lo pegaremos sobre la base que hicimos hace un rato. Vamos a marcar un poquito nuestra base en donde vamos a pegar nuestro huevo. Calentaremos la base del huevo en la misma lata. Y con ayuda de un poco de calor calentaré levemente también la base del chocolate. Entonces tomamos nuestro huevo. Seleccionándonos de que esté derecho. Calentaremos un poco. Y con la ayuda de un poco de chocolate. Vamos a pegar. Y ya tendríamos nuestro huevo pintado. Así de fácil y sencillo fue hacer nuestro huevo de chocolate. Tenemos un gran atractivo visual y con ese brillo que a todos nos gusta. Si quieres seguir viendo nuestros videos, suscríbete a nuestro canal. Y si te gustó, compártelo con tus amigos. No te pierdas de nuestras novedades. Así que nos vemos en un próximo episodio junto a un cover Tradición Suiza.